Buenas, bienvenidos al primer episodio de Queror Inmuebles Hoy, una casa de 5 millones de euros Bueno, como podéis ver, la casa pues tiene, aparte de la escalera Pues tiene también, pues, su ascensor por aquí El cual lo voy a subir porque estoy reventado y tiene 4 plantas Así que vamos, vale A ver, voy a decir una cosa No vamos a enseñar las habitaciones porque están bastante desordenadas Y cada uno, pues, está por ahí con sus cosas y eso Así que vamos a enseñar las mejores zonas de la casa Nos vamos para la zona de las piscinas Que es una locura, la verdad Ojo, lo utilicé, gente, mírate esto Es tocho, eh, buenas zapatillas, la broma Bueno, esta sería la primera planta Aquí tenemos 2 habitaciones Las cuales ya he dicho que no voy a enseñar Pero por aquí tenemos la parte más guapa de la casa Tenemos por aquí, eh, césped y tal Para que sea más cómoda la piscina y eso Y tenemos, pues, eh, dos, un jacuzzi de arriba Y luego la piscina de aquí abajo Que son las dos climatizadas Eso sí, se cierra completamente Está calentito aquí y tal Y luego, además, que también tenemos la piscina exterior ¡Ay, Dios mío! Bueno, la puerta ha pesado un 18.000 kilos Y por aquí tendríamos, pues, la terracita esta Que es una locura Esto en verano, ahora es porque es invierno Y te congelas de frío Pero mirad, mirad las vistas que tenéis por aquí O sea, voy a levantar todas las mañanas Aquí, una locura, una locura Vamos para la planta de arriba Y os sigo enseñando Bueno, en vez de subir por dentro de la casa Vale, vamos a aprovechar las escalitas Que están por aquí y por fuera Estamos subiendo desde la planta de la piscina Vamos a la zona del salón Casi me mato, de verdad Bueno, por aquí está el salón Donde comemos todos los días Y eso, por aquí está la garcía de Raquel Que es enorme, eso es una locura Y bueno, por ahí está todo el mundo Que estamos aquí en la casa Ston Díaz Gracias a mi Day Vamos a presentarnos A ver, qué tal, ¿no? Qué tal, Rey? Qué tal, qué tal Qué grande un vídeo para YouTube Unos Un grande Bueno, también se quiera presentar Por aquí O muchos Instagrams ¡Hala! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! Bueno, seguimos con la casa Vamos a la última planta Vamos por aquí Y bueno, esto de aquí arriba, ¿vale? Sería la habitación más espectacular, ¿vale? Allá está la cama Y un vestidor enorme y tal Y un salón Pero bueno, quiero enfocar más esta habitación En esta zona de aquí Que me parece espectacular Donde básicamente tenemos Una doble ducha enorme aquí Y luego está el jacuzzi también aquí Bueno, una bañera entre masajes O sea, es una locura, sinceramente Os he imaginado esta habitación ¿Sabes? Que parece un piso, literalmente Y bueno, fuera de la habitación que acabamos de ver Tenemos también por aquí otro patio enorme Donde pues podemos hacer un montón de cosas Hay una barra allá como de bar Hay un sofá por aquí Y luego tenemos una azotea más arriba del todo Se pueden ver las vistas de todos sitios Así que vamos a verla Y bueno, aquí este mini tour de la casa Me deja un montón de cosas por enseñar Toda la habitación es Algunas terrazas que no he enseñado también Y bueno, aquí tendríamos pues ya El final del tour Con estas pedazos de vistas Que no tienen ningún tipo de sentido O sea, mirad esta locura Madre mía ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!